Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la colección parte 3 final. Comencemos. Cofre super mágico, el rey azul, la furia, un mini peca, los murciélagos, bruja nocturna, una carta del rey azul de vuelta, el caballero, los esqueletitos, el globo, un básico que es un lanzarrocas, un gran esqueleto, un esqueleto gigante, un megaesbirro, una copa de gigas, otro esqueleto nivel 3, otro nivel 1, una valquiria, otro globo bombástico, una princesa, un globo bombástico, montapuercos, cohetes, el rey y un príncipe, espíritus de fuego, montapuercos, el rey rojo, un cofre de plata, plata, una mosquetera, golem, el rey rojo y un caballero del equipo borrojo, pico helado, torre tesla, hinche torrepeso, sabores de lava, saboresillo, arena, talla de constructor, gotem se llama así y al lado suyo el golem, el bomber, que falta otro estadio duende, yo bombástico, cofre de elección, hielo, perdón que se desacomodaron, el veneno, el príncipe, los bárbaros, el esqueleto gigante, el montapuercos que es el mago, la choza de duendes, el gigante noble, el caballero, el cementerio, la princesa y por último y final el cofre legendario. Estas son, serían todas las cartas de esta parte, nos vemos, que les vaya bien un like en la última parte, adiós.